El tiempo está cumplido, son 4 los minutos de adición, ojo con este pique, viene largo, llegó a mitad de camino, un saín, esa pelota larga no se puede creer, Braga está para tocar al medio, gol de Santos, gol de Santos. Marcos Leonardo entró a empujarla, último instante del partido, un pelotazo largo, no se puede creer el regalo de los metros en el terreno, ahora gana Santos. Gana 2 a 1 y Delfín, que era el último en este momento, se mete en los octavos de final.